Las ligas Solo porque me ven gastar Si antes no tenía Ahora lo quiero disfrutar Solo miro el rojo Porque el humo dejó volar El as me gusta Solo cuando voy a posar Ya estoy enredado Ni como salirme son muchas Las guerras y las cicatrices La noche me cubre Va a cumplir la orden Si me vendo vaso Mi paso enladeado Soy el tirabalas Anden con cuidado Los de los donando Y ando periqueado Y así nomás suenan Sus cómpalos de la O viejo Ay nomás Sangre potosina Mente firme pa' trabajar Gracias a juditas Todo se pudo conectar Las pesas grameras Con esas me enseñe a chambear De morro en el barrio Los paquetes Y así va a entregar Con mi P90 Entro y salgo al fuego La lumbre no quema Si no tienes miedo Escupiendo balas Llego al tiroteo Como este camino Dice no es correcto Más si hay un problema Yo se lo resuelvo No se contradiga Si vivo el momento Música 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 Música